Una personalidad, un artista, una gran banda. Ahora en elacople.com Entrevista central Entrevista central Los amigos de la chanchamuda Llamados Sinfonías Libertarias Y con toda esta introducción y la tos de Diego Adowe Decimos bienvenidos muchachos Vamos Dale, 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 dale Gonzalo y Federico Fasa Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? Fasa ¿Qué pasa? Fasa Bueno, un amigo de la casa conocido hace... Callaza Callaza Una vez nos charlamos en una entrevista que es bastante raro Yo no voy a preguntarte nada Yo ni te conozco Ni sé quién somos ¿Quiénes son? Váyanse de mi estudio Bueno, la chanchamuda en los estudios de la radio del salón Tenemos el disco Que no sé si subimos la foto Pero lo vamos a subir en breve, no más Mesa redonda, somos un montón Vamos a hablar de lo que se nos dé la gana En principio La chanchamuda Tiene disco Segundo Y va a haber presentación y un montón de cosas Y esto está buenísimo Y ustedes me imagino que están Mega felices Re contra Re contra La verdad que Explotados de alegría ¿Cuánto costó hacer esto? De cuerpo ¿De cuerpo? De cuerpo, sí Y mucho laburo intenso durante todo un año Ponele Desde que arrancó la historia De decir, bueno, vamos a hacerlo y encararlo Fue fin del año pasado Casi que te diría que para esta época, ¿no? La decisión de empezar a componer Sí, más o menos Ah, no tenían ni los temas Sí, estaban Pero bueno Y sabía que con terminar algunas cosas estaban dando vuelta Como para tener una cantidad un poquito más grande de temas para elegir después Pero no, lo que costó es Todo, todo De cuerpo, todo Para los que todavía no saben o conocen a la choncha muda recién hoy Les contamos que lo que estamos hablando es del disco libro ¿Sí? Libro lleno de ilustraciones y están las letras Bueno, lo estoy deshojando la margarita de este libro recién ahora Entonces de ahí viene De hacer un proyecto, una obra redonda Sí, sí, sí Con el otro también Habíamos, con el disco anterior también un poco habíamos usado ese criterio De decir, bueno, si vamos a hacer el físico Que, digamos, ofrezcamos algo más Y que valga la pena realmente además de escucharlo Poder tenerlo en la mano Hicimos un trabajo parecido a este No tan libro como este era Queríamos en su momento Bueno, fue tomando otro rumbo Y esta vez como que dijimos Vamos a hacerla, que sea libro, vámonos Que tenga ese doble valor De que, más allá de que ya lo escuchaste Lo que te pasa en el sábado Le siguen que lo ves y dices Pa, mirá lo que es esto Lo quiero ver, me quiero sentar a leerlo Los dibujos Bueno, nada Un valor agregado importantísimo Bien, el disco anterior estamos hablando de Que ya no queda más lugar bajo la alfombra 2013 Nombre cortito Nombre cortito Como el primer tema Como el tema de apertura del disco Sí, sí Nos gustaba de hecho Un fuego se ocultaba en el jardín como nombre Y la principal fue que el disco anterior también era largo Y todo eso Claro, era demasiado Demasiado Estoy de acuerdo con ustedes Era demasiado Bien Yo hice Estuve escuchando el disco Y lo armé como un equipo de fútbol Son 11 temas Arme un... Los separe Es un 4... Es un 4-4-3 Sí Es un 4-4-3 4-3-3 4-3-3 Perdón 4-3-3 Ahí está Pero que estemos jugando con el jugador número 2 Sí, sí, sí La hincha de... No, miento Hasta tus aires Tus aires Es un 3-4-3 Bien 3... Ah, ah Es un 3-4-3 Ahí va Arranca con los... O sea, es un disco a pleno, arriba Directo del corazón y fuerte Pero... Los... 3-4-4 3-4-4 Sí, exacto No, no, no 3-4-4-3 3-4-3 3-4-3, claro ¿Hay arquero o no hay arquero? No, no, no hay arquero O sea, contamos... 3-4-3 Tiene que ser 3-4-4 3-4-4, perfecto Vale, vale Pero se entendió Es un deporte que se llama fútbol con S Fútbol Pero contame Contame... No, no, a nivel intensidad Es como que arranca al palo Bien Transita un medio campo que no es liviano Es un doble 5 fuerte Además, pero descansa Bien Y después vuelve, retoma, retoma y bueno, finaliza O sea, y todo eso en el orden en el que está el disco Vos lo pones en... Sí, sí, sí Los 3 primeros... Pasás una línea con los primeros 3 Después... Total, total Ahora tengo miedo de haberme confundido Y hacer mal el corte No, no, porque tiene sentido Pero creo que había sido así De último lo hablamos en un rato Pero lo dije... Ah, mirá O sea, estaba como... Empezó el disco a pleno Y digo, bueno, ¿cuándo vendrá? La baladita Que si bien no hay nada Sí, bien tranqui En un momento baja la intensidad Y después sube Exacto Exacto ¿El primer disco marcó algo parecido? ¿O...? El primer disco... Más o menos En general ¿O es más melódico, más rockero? Al menos... No, en general También es como un disco que va bastante al palo Tiene quizá dos momentos donde baja un poco más Hay dos temas que son como más tranqui Pero en general Va, va a pleno ¿Viste? Y este medio que también No sé, nos pasa que a veces cuando ya empezamos a bajar mucho No, no, no Hay que subir No, hay que subir Nos cuesta De hecho para este disco fue algo como que también Lo tratamos como de visualizar De decir, buscar quizá un poco más de matices Partes donde encontremos la forma para bajar y que esté bueno Y no sentir que se pincha la cosa Acá los chicos tuvieron la generosidad de traer un par de discos Los estamos sojeando y nos salimos de nuestro asombro Para que se den una idea Estamos... Los trabajos discográficos del indio Solari Por ponerles un nombre, bueno Los supera ampliamente Y lo digo de verdad O sea, es impactante Las ilustraciones Aníbal Cahuet se llama Y claro, en una era donde todo se maneja Balcam, digital, soporte físico Casi que está perdiendo relevancia Si tenés que salir, tenés que salir con los tapones de punta Tenés que salir a quemar las naves Y un laburo como este, o sea, es demasiado bien logrado Desde muy alto nivel Te digo, a aquel que le guste la música y la literatura Bueno, esto es una obra integral Salgan ya a comprar este disco O sea, no se lo bajen No lo pongan en YouTube No sean boludos, en serio Se están perdiendo de algo Realmente que en 15, 20 años, 30 años va a tener un valor muy grande Hablamos un poco de esto Es totalmente genuino No nos han pagado No podemos decir más nada Muy sorprendidos No, está buenísimo pensarlo de esa manera Un poco lo que decíamos de hacer De cómo terminamos después de hacer esto Fue que nos pusimos como un objetivo Que era interesante para nosotros El punto de partida es que hacer un disco Siempre te sirve para laburar a vos Si vos tenés un disco como banda Ese disco es excusa para venir a la radio Para mostrárselo a la gente Para hinchar la pelota Para salir a tocarlo Para venderlo Para recaudar plata incluso Pero es la excusa Entonces los discos La verdad que no tenés que recuperar la guita Que invertís en eso Porque es lo que te permite laburar Pero sí, cuando lo fabricás Obviamente el precio de venta está arriba del costo que tiene Entonces dijimos Bueno, pará, ¿qué es lo que queremos? ¿Ganar plata con el disco? ¿O hacer algo que esté bueno? Que diga, bueno Que por lo menos el que lo compra Ya sé que no pierdo plata en su fabricación Y bueno, el disco ya lo pagué Ya lo hice Incluso algo que comprarían ustedes Sí, sí, sí De una Me imagino Bueno Sí No, no, no Ahí está Bueno, les iba a proponer algo Ya que estamos hablando hace Ocho minutos y medio Más o menos Ahí va Ahí va Para los que no conocen la chinchamuda Hacer un tema acústico Después del acústico Ir al eléctrico Para ponerle sonido a lo que estamos hablando ¿Viste? Porque esto, aunque no parezca Sigue siendo radio ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Exclusivo Elacople.com Elacople radio Pinchando el disco de la chinchamuda Me encanta Me encanta En vivo Oficial Sarasa, sarasa De nada Pinchones 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 Qué linda radio Veo jugar a la Play ¿No? Sí, más vale No sé Ya no sé de qué habla Pero bueno Ya no sabe Bueno, estamos acá con la chinchamuda Los que recién se enganchan Bienvenidos Los que están hace un rato Gracias por seguir aguantándonos A nuestra familia Como siempre Un saludo Que son los que siempre están del otro lado Fieles Y a la familia de los invitados también Dicho todo esto Saludos que nunca hago Que estamos La chinchamuda Disco nuevo Segundo En su haber Presentación Que se fue posponiendo Y va a ser En Noviembre Y va a ser en octubre Y va a ser en noviembre Esto es Va a suceder en el Uniclub Yo tengo mi machete Es el sábado 26 de noviembre Perfecto Exactamente Exactamente Ya estamos bajo el signo de Sagitario Durante Escorpio no van a tocar Eso ¿A qué te referís? Se va a tocar Lo que viene A octubre Se va a tocar Sí, vamos a tocar Bien Vamos a hacer una fecha en el oeste En Ramón de Tierra Pero no está anunciado en el Facebook Todavía no Todavía no Esta es primicia Esta es primicia Porque es el programa de Mario Claro No, hacemos el 14 de octubre Viernes 14 de octubre En donde era el Cerveza Club Ahora se llama Jira Jira En Ramos Mejía Mirá Alguna vez por ahí has venido Por ahí Santana yo fui a ver Pero bueno Ahora es en Cerveza Club Ahí Ramos Mejía Viernes 14 de octubre Con dos bandas Una de la zona De Moreno Que se llama Bohemia Y una de Quilmes Que se llama La Línea Saludo ahí a los pibes Saludo a todos los chicos La Línea de los Libres del Mundo Se llama Ah, ok Por ahí es esa línea Justamente La que divide Mario Y bueno Esa fecha por ahora Bien Y la verdad es que Si, por lo menos en Capital Hasta el 26 de noviembre No vamos a tocar Tratando de agitar Lo más que podamos el disco Salir a mostrarlo Esto Poder hacer notas Y difundir Y contar lo que estás haciendo Estamos tratando de preparar Un show también Acorde a todo Ese laburo que tiene el disco Que sería como Lo que tendría que terminar De cerrar Todo este laburo O sea Audiovisual La lista Que va a ser un show Largo Y que va a haber Estamos como laburando Un montón Viste Seguramente va a estar exponiendo Dibujos Aníbal Ahí Cabubet Exactamente Que nos tuvo a cargo De las ilustraciones Exactamente Si, las va a estar exponiendo Ahí Así que Nada, va a estar todo A cargo del querido Tristan Selig Sí señor Exactamente Mandamos abrazo grande A Cristian Hay que nombrarlo Una vez por programa Por programa Una vez se lo saluda Muy bien Y los persigna Un saludo Un saludo al señor Selig Bueno y yo tengo Un par de preguntas No sé si No, no, no Perfecto Por favor Señor Patricio La aventura Ideame Que fue Algo que Utilizaron una herramienta ¿Qué tal le fue? ¿Fue la primera vez? El primer disco Lo sacaron por otro lado Sí, nada que ver Sí, nada que ver Fue la primera vez Cuando empezamos a manejar Los números Que nos iba a significar El disco Vimos que era Muchísimo Que no había Digamos chance Ni acercarse Y bueno Empezamos a plantear Estrategias Para conseguir Dita Una de esas Era estas plataformas Que son de Financiamiento colectivo Que le dicen Que la gente Aporta Un proyecto Que vos presentás Y te lo ayuda Digamos A realizar Pero bueno Al principio Estábamos un poco escépticos En realidad No sabíamos bien De qué se trataba Yo tenía un amigo Que había editado Un libro A través de la página Luis Abadi Que es fotógrafo Este Más o menos Nos empezó a tirar Como algunas puntas Nos guió un poco Bueno Lo armamos Lo presentamos Salimos a la cancha Y Juntamos 50 mil pesos Con eso Bien Digamos algo No lo podíamos ni creer ¿Viste? Exacto Nos significó Un laburo enorme Y digamos Una responsabilidad De ir a mostrar Eso Porque si no lo movés Digamos Nadie Colabora Y Bajó la premisa No es que salíamos Como a pedir Che me ayudás con esto Si no era Nosotros ofrecíamos Distintas recompensas Que era bueno Haceme un cambiazo Vos ponés hita Para que yo pueda Llevar esto a cabo Y cuando esté Te vas a llevar Te podías llevar el disco Te podías llevar el disco Con una entrada Te podías llevar Un show acústico Te podías llevar La discografía Una remera No sé Una visita al ensayo Cosas que estaba bueno De repente Para ofrecer algo A cambio De la guita Y que también Sea para el otro Bueno Una manera De hacer como Dos cosas De por un lado Ayudar a la banda Y llevarse algo También Y bueno Y funcionó Lograron Y funcionó De repente Tanto de alma Tanto Cosas monetarias De cantar Exactamente Acá le estamos poniendo El corazón Que igual Tuvimos a juntar Mucha más plata Que esa Para sacar el disco Fue Pero bueno Pero claramente Una ayuda importantísima A poder realizarlo Y también Un poco Más allá de la satisfacción De haber podido Conseguir la plata Era también La satisfacción De ver Que había un montón De gente Que de repente Estaba apoyando A la banda Creyendo en la banda Porque quieras o no Que se yo Te estoy dando plata Y digamos Como una cuestión De confianza Que nada Está buenísimo Ver que hay tanta gente Que apoya Que cree en la banda Y nada Que estuvo ahí Ayudando realmente Literalmente A que esto pueda Pueda hacerse Aparte eso Lo moviliza Les da el empuje Para dar lo mejor de sí No, no Fue muy intenso Porque Pasa eso Que de repente Lo que estás haciendo Y la idea Que vos tenés Que vas a concretar Y que te va a requerir Mucho esfuerzo Sabés que Al otro Te banca En esa situación Y después Objetivamente hablando También sirvió Para hacer Bastante ruido De que se venía el disco De que vamos a sacar el disco Y que Bueno Hay ya de entrada 150 discos vendidos Previamente Que está buenísimo Y que vos te das cuenta De decir Ah mirá Del disco salió Tanta guita Bueno 30 lucas Vinieron de antes Porque los vendían Entonces Bueno Es la madre Eso es Buenísimo Porque Aparte de eso Que vos decías De ponerle el corazón De decir Bueno Venite también A comer un asado Con los pibes Esas cosas más Así que Ese intercambio Humanizar un poco No sé Tiene La otra parte Que la mayoría De las compras Fueron el disco Entonces está bueno Vos sentís que decir Bueno Hay un cheque en blanco Que te dan Porque dicen Bueno Me gustó el primero O conozco a la banda O conozco a los pibes O conozco los temas Y vos sé que va a estar bueno Termina de darle valor a esto Viste Claro Porque haberlo hecho De esa manera Y hoy Llegar y decir Bueno Viste que vos me diste una mano Y que mirá lo que te llevas Es como que Sabemos que Es un disco Estamos hablando De un tamaño Recién lo comparaba contigo Vinió hace un rato Maurito Serafini Y yo tengo un comic de él Y es casi del mismo tamaño El disco es un centímetro Incluso Más grande ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es? ¿21 por...? Poco más grande Que dividís Será 21 por 14 O algo así Si no estoy diciendo cualquier cosa 21 de alto Por 14 de ancho O sea Es algo que está buenísimo Tiene lomito Todo lo ponés en tu biblioteca Exactamente Era el camuflán Era la idea Era el berretín Que teca lomito Que teca lomito Que teca lomito Que lindas fotos Si mirá Pero mirá lo mito Mirá lo mito que tiene Tiene la mito Bueno es como sacar un libro Exactamente Ya cumplieron con esto Se puede jugar con la tapa dura Incluso Se puede jugar con la tapa dura Incluso Se puede jugar con la edición Que te sale 350 pesos Apenas Tapa dura Con un dibujo De cada uno de los pibes Es un culito dibujado Algo que quiero Resaltar Es que el disco Se puede descargar Gratuitamente por Bandcamp Y además conseguir En un montón de lugares Que Todavía no hay ninguno Todavía no hay ninguno Espera Todavía no hay ninguno Bueno Pero pueden contactarse Con la banda De entrada sí De entrada contactarse Con Me dice el pacheta El pedo Las redes sociales Que es lo que todos Utilizamos en estos momentos En estos días Para contactarse Ahí nos van a encontrar En Facebook En Twitter En Instagram Todo eso Va a haber puntos de venta Pero bueno Se están terminando De definir En estos días Lachanchamuda El disco no era nuestro Entonces como que dijimos Bueno Vamos a ver a dónde Lo llevamos a vender Porque Una locura No se puede Chicos Vamos a terminar el programa Con ustedes Si les parece Con un tema más En guitarra criolla Y nos vamos con Un tema en vivo Y ahí estaríamos cerrando Exclusivo En la cople Punto com En la cople radio